... Montilla será nuevamente epicentro de numerosas peregrinaciones... ...tras la apertura del año jubilar de San Juan de Ávila... ...que tendrá lugar el próximo día 6 de abril a las 12 de la mañana... ...así lo ha confirmado el Obispo de Córdoba, Monseñor Dimitri Fernández... ...en la rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación... ...de este jubileo en el Palacio Episcopal... ...un año de gracia concedido por la Santa Sede... ...que concluirá el 31 de mayo de 2020... ...y que traerá consigo a numerosos visitantes... ...gracias a un gran elenco de actividades culturales y formativas... ...relacionadas con la vida del Maestro. Montilla, repito, se viste de fiesta... ...en primer lugar para honrar al que va a ser declarado... ...por el Ayuntamiento Hijo Adoptivo de la Ciudad... ...esto es una pica en Flandes, muy importante... ...porque que Montilla le conceda el título de Hijo Adoptivo... ...es mucho, es mucho, como el buen vino... ...un poco de buen vino es muchísimo... ...bueno, pues que Montilla conceda el título de Hijo Adoptivo... ...a San Juan de Ávila es muchísimo. Montilla ya está preparada para acoger este año jubilar... ...a través del programa cultural Vitis Day impulsado... ...por el Obispado de Córdoba y el Ayuntamiento de la localidad... ...se han organizado numerosas actividades... ...como por ejemplo una muestra de ornamentos y orfebrería... ...que gira en torno a la Eucaristía... ...también representaciones teatrales... ...o una visita con audioguía por la Casa del Maestro, entre otros... ...y es que San Juan de Ávila ha sido y seguirá siendo... ...todo un referente de santos. El año jubilar 2012-2013, que luego se prorrogó otros dos años... ...solo en el primer año, llegaron a Montilla en torno a 100.000 personas... ...a visitar el sepulcro, luego quiere decir que tenemos esta expectativa... ...no sé si la superaremos o no, pero que Montilla suena... ...y suena bien en la Iglesia Universal. El año jubilar se iniciará el 16 de abril con dos actos... ...el primero de ellos será a las 11 de la mañana... ...en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde tendrá lugar... ...la declaración de San Juan de Ávila como hijo adoptivo de la ciudad de Montilla... ...allí estará presente el Cardenal Estela... ...y el segundo será a las 12 de la mañana... ...con la celebración de la apertura de la Puerta Santa... ...inaugurando así el año jubilar... ...tras esto, la diócesis vivirá un año intenso... ...y acogerá a cardenales y obispos de todo el mundo... ...que ensalzarán la figura del maestro... ...entre ellos el Cardenal Ladaria... ...que presidirá la festividad de San Juan de Ávila el día 10 de mayo... ...o Monseñor Ángelo Amato... ...que participará en el Congreso Internacional... ...sobre el Doctor de la Iglesia... ...que tendrá lugar en el mes de noviembre.